El director de orquesta, Miguel Salmon del Real, comentó sentirse contento por la gran carga de trabajo que realizó durante todo el año. Sí fue un año intenso, el 2016 fue un año en el que tuvimos la oportunidad de visitar tres países fuera de México y donde hubo conciertos por supuesto también en el interior del país, empezamos en Polonia, en Barmi, Masuria en febrero de este año y hacia el segundo semestre se presentaron las oportunidades de ir a Brasil con la orquesta del Teatro Nacional Claudio Santoro de Brasilia y luego con la orquesta de Cámara de Istambul en Turquía. Aunque las piezas clásicas son destacadas, Salmon del Real dijo que hay que apostar a lo nuevo para poder tener clásicos en el futuro, por lo que en sus programas destaca el trabajo de los compositores jóvenes. En lo general el año se distingue porque casi todos los programas incluyeron compositores mexicanos y dirigimos la obra de 17 compositores vivos, por supuesto la música tradicional siempre fue al extranjero, siempre nos acompañó en los programas que hicimos fuera de México, pero es especial la mención para todos los compositores vivos que a través de 11 miniaturas se hicieron presentes en marzo. Con información de Carmen Varela e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.